Viaje por la montaña, al interior de la montaña salvática de la isla Mocha. ¡Gracias! 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 Una raya. ¡Gracias! 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 Olivillos. Un portal. Un portal. Este árbol de 2 metros de diámetro, bosque milenario, árboles centenarios. El árbol de 2 metros de diámetro, bosque milenario, árboles centenarios. Vamos con destino hasta lo viejo. El hecho antes. Gracias. 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 Gracias.